Nunca es demasiado pronto para planear un viaje, menos si se trata de ir a un evento como el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Aquí te contamos que debes tener en cuenta al visitar este país y no tener problemas. La moneda del país es el Riyal, el cual tiene un valor aproximado de un sol. El lenguaje oficial es el árabe. Otro factor importante a considerar es que los peruanos no necesitaremos visa para visitarlo, pues nuestro país firmó un acuerdo para el libre tránsito de los ciudadanos de ambas naciones, sin necesidad de visa. El referido acuerdo establece que los ciudadanos de ambos países, que poseen pasaportes ordinarios válidos, pueden ingresar, permanecer, salir y transitar por el territorio de la otra parte sin visas, con fines de turismo, por un periodo no mayor a 90 días. El convenio entrará en vigor cuando se culmine con los procedimientos internos de las partes. Por otro lado, el FAN-ID, la tarjeta que ya se utilizó en Rusia 2018, te permitirá entrar a los estadios y subir de manera gratuita el transporte público durante los días del partido. Este programa tendrá su último ensayo en la Copa Árabe de Naciones, que se disputará en unas semanas. La pandemia provocada por el coronavirus continúa, así que será obligatorio tener una prueba PCR negativa 72 horas antes de arribar a la Nación del Medio Oriente. Las antígenos no serán válidas. Otro protocolo sanitario que se tendrá que seguir consistirá en tener el registro de vacunación completo. Hasta el momento, las vacunas aprobadas son Moderna, AstraZeneca, Janssen y Pfizer. Quienes tengan dosis de Sinopharm, Sinovac y Sputnik deberán someterse a una prueba serológica. Registrarse y descargar la aplicación ETERAS será un requisito. Se pedirá en todos los lugares y es la muestra de que el visitante tiene autorización de estar en el país. Incluirá documentos como la prueba COVID negativa y lugar de hospedaje. El permiso de las autoridades qataríes para viajar deberá imprimirse, ya que en migración se solicitará.